El día 17 de mayo que se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de Información Esto se celebra hace 52 años desde que la Unión Internacional de Telecomunicaciones firmó el primer convenio telegráfico internacional Es por esto que como primer año la Especialidad de Telecomunicaciones del Centro Educativo Fernando Santibán Quiso hacer una celebración mucho más formal, llamativa también para los estudiantes Y quisimos hacer algunas actividades durante esta semana Como primera actividad de esta semana lanzamos el concurso ¿Cómo te imaginas internet? Concurso que se enfocaba hacia los estudiantes desde prekínder a segundo medio del Centro Educativo Fernando Santibán En torno a que reflexionaran sobre esta pregunta y pudieran realizar algún dibujo Estos dibujos fueron llegados hacia los profesores jefes y luego hacia nosotros las coordinadoras de la especialidad Para poder realizar este concurso a través de redes sociales de nuestro Instagram En donde pudimos elegir los ganadores Y la segunda actividad entonces que realizamos en torno a esta semana, a esta celebración Fue un encuentro virtual de telecomunicaciones en donde fuimos organizadores como especialidad y como establecimiento Invitamos a dos colegios de la región de la Araucanía que también cuentan con la misma especialidad Estos colegios son el Colegio Emprender de Temuco y el Centro Educacional La Granja de Cajón Con los cuales trabajamos en torno a hacer este encuentro virtual hacia todos nuestros estudiantes En donde tuvimos experiencias de estudiantes y ex estudiantes de las especialidades Lo que me tocó estudiar a mí en el colegio fue más enfocado, o sea, algo más global de la de telecomunicaciones Yo me fui más enfocado por la robótica que en ese momento había en el colegio También conocimos la historia de vida personal y laboral de Caterina Silva Ingeniero en computación y magisteria en marketing de Google ¿Es presencial? ¿No es presencial? ¿Tienes que ir algunos días? ¿Tu horario es muy fuerte? ¿Cómo es? Sí, es remoto El trabajo ahorita de muchas de estas empresas de tecnología es remoto Solamente el personal que es indispensable puede ir a las oficinas pero tiene muchos protocolos de seguridad Y además pudieron compartir y trabajar distintas actividades entre pares de los distintos colegios Queremos agradecer con mi colega Gabriela como especialidad todo el apoyo que hemos tenido desde el establecimiento Y también desde los otros colegios que estuvieron dispuestos a realizar esta actividad en conjunto A los estudiantes también que de a poco se van empoderando en este rol de ser técnicos en telecomunicaciones Y que han ido disfrutando de estas actividades virtuales que nos han acercado de a poco a otras realidades Así que muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!